Grupo Cero Televisión Después nací a la libertad y me encadenaron Y así durante cinco siglos me tuvieron Vivo y encadenaron y me llenaron algo de comer Alguna lágrima para llorar por lo perdido Libertad, libertad, libertad y nadie se movía Libertad, 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 paz y amor nos hicieron Y estalló la guerra Comí esa nada que me daban y llorizas en lágrimas Y me di cuenta que mi libertad solo me dio un eslabón Un ruido me separaba de otro ruido Una cadena mataba a otra cadena Y a hombres como yo Libertad, 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 libertad Y nadie se movía Libertad, libertad, libertad Paz y amor nos hicieron Y estalló la guerra Esclavos exiliados mutilados Muertos desaparecidos Así fuimos teñedores del nombre Del dolor y la rabia Así por el único camino Para sobrevivir Fuimos poeta 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Podemos compartir En nuestras redes Ese Ese con Concierto A ver, a ver, a ver No lo encuentro No lo puedo compartir Eso es para llamar a los A los fieles ¿Listos? La campanilla Entonces A ti no te llegó, ¿no? Es que no Pero está aquí, está aquí Está retransmitiéndose Muy bien Nos he visto Estamos Vamos a ir A la silvestre A cambiar la tía Por ti Atleta de mí mismo Atleta de mí mismo A la silvestre De mí mismo Corporada Está con mis palabras Amé tanta belleza Y te salve Comienzo por reproducir Y deseo Amplias una mojada Por la certera lluvia Del verano Verano aquel Donde sangran tetas y tu renoj Y se tu nombre oculto Entre las piernas Cinta de mí mismo Cinta de mi 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 La vida es hermosa, ven como a María, entre la blanca espuma de tu área. La vida es hermosa, ven como a María, entre la blanca espuma de tu área. La vida es hermosa, ven como a María, entre la blanca espuma de tu área. Cuando digo la verdad, a ver de qué se trata. Dínoslo todo, cuéntanoslo. Cuéntanoslo, vendémosla a cruzido. Cuando digo la verdad, no tengo tanto éxito. Espero triunfar, triunfo siempre, pero mucho más y viento. Espero triunfar, triunfo siempre, pero mucho más y viento. Y así, mentira, mentira, voy viviendo mi presente. Y así, mentira, mentira, voy naveando un par de mí. Y así, mentira, mentira, voy naveando un par de mí. Y los besos que consigo cuando sigo una mentira, Tienen siempre más pasión que los besos verdaderos. Tienen siempre más pasión que los besos verdaderos. Y así, mentira, me da siempre más pasión que los besos verdaderos. Y así, mentira, me da siempre. Y así, mentira, me da siempre. Y así, mentira, me da siempre. Se dice que los niños se mienten por vez primera. Al alcancado se dice el pensamiento simbólico. Al alcancado se dice el pensamiento simbólico. Y así, mentira, me da siempre. Siempre tan verdadera Vivi, viven en la tierra Pero muy lejos del mundo Vivi, viven en la tierra Pero muy lejos del mundo Vamos directamente a Tu fuego en el fuego Tu fuego en el fuego Madero de la cruz Arradia todo el tiempo Arradia todo el tiempo Recuerdo tu chacero Pero deseo Entre mi piel y tu conciencia Entre mi piel y tu conciencia Siempre triunfaba en el tiempo Siempre triunfaba en el tiempo Tu fuego en el fuego Madero de la cruz Arradia todo el tiempo Arradia todo el tiempo Tu aliento empurecido En el rocío de la tarde Despedida sobre mí Palabras como hojas Y sus granadas en el hogar De sus granadas en el hogar De sus granadas en el hogar Fuego era el fuego Madero de la cruz Arradia todo el tiempo 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 Con serenados de recitar Los versos donde un hombre Todo el tiempo Y cluster perdida Eranadas en mi hogar Y sus granadas en el لم Y sus granadas en el hogar Por él Todo el tiempo Arradiar 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 todo el tiempo Descarri Lampón Descarri Lampón Descarri Lampón Interesante todas las interpretaciones Ahora vamos a hacer al sur de Europa plaza España exacto hoy no daría nada por nada estoy bien como estoy hoy ni volar ni caerse estoy aún a tocar al mar soy feliz soy feliz hoy ni enamorarse perdidamente ni quedarse solo hoy deteniendo corazón no sufro tesor si perdiera el miedo a quebrarme desnudo en la calle una noche de invierno seguramente estaría todo como esta me gusta estar aquí sentado en el coche de mi casa en Madrid plaza España plaza España mirando los altos el edificio los altos no es mirar tan sabres y me siento feliz de vivir en la tierra sentado se entiende en una ciudad pequeña en el patio de mi casa en Madrid a un metro de la plaza casi en España me gustaría pulsar temblar la guitarra pero no te engañar ni guitarrero ni música ni luz ni tiempo ni guitarra así que mejor te quedo aquí sentado en mi cita en el medio de mi patio como si mi patio fuera parte del mundo como si mi cita fuera pública fuera pública y me lo digo me lo digo que bien que vive la gente en este país en este país en este país este país ¡Oh, bueno! ¡Muy bien! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muchas gracias! ¡Gracias de ti! Bueno, nos vamos a Arte Poético Vamos a hacer arte poético Mira que interesante Estamos infinitamente No Estamos infinitamente Estendido Porque nuestra tarea es Esperar el sol Podemos alegremente Desumir la tierra Hacer de estos terribles De provocación Y tendernos Sin premurar Subir la fresca Nos mostrarán piedras preciosas Nos tenderán redes de sedas salvajes Y tienes naturales Algunos de nosotros caerán Irremediablemente Atacados de un golpe De ternura Le colgarán seguramente una piedra preciosa En el trasero Y seguirán El hombre humano Tiene sus miserias Mandarán buscar diamantes del África Corales del Índico Mujeres extranjeras Nos recitarán poemas Nos mostrarán por televisión en circuitos cerrados Los inconvenientes de la vida al aire libre Las tormentas al aire libre Pueden ensombrecer para siempre la mirada de ciertos niños encantados Nos hablarán Nos hablarán de la importancia del ahorro Intervendrá la iglesia Nos entregarán sus mujeres a cambio de silencio Nos tiran las flores Nos tiran las flores Nos tiran las tiros Tiros al corazón A la cabeza Pero nosotros Estaremos infinitamente Descendidos Porque nuestra tarea es Espera en el sol Podemos alegremente Es sobre la tierra Hacer gestos de libre ser De propagación Y de entregar Y de entregar Sin premurar Sobre la hierba fresca Sobre la hierba fresca Sabino A la maravilla Una maravilla Has cantado un poco, ¿no? ¿No has cantado o fue...? ¿No has cantado un poco? ¿Cantó el ojo? No, 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 no ¿Tú no has cantado? Ah, eso, eso Bueno, pero canta, bueno, ¿vo? ¿Así o no? ¿No fue tu ojo? No, no sé O sea, yo canto a través del ojo y se lo enseñó mi profesor a través de todo y resulta precioso vamos a ir directamente a el amor existe y la libertad aquí hay calificación todavía está bien porque ya el frío lo traigo de la calle gracias a Dios el amor existe y la libertad fui un hombre amante de la libertad y los venturosos días por venir después cayeron sobre mí la guerra y sus estragos la libertad se fue poniendo negra entre mis brazos aquel bello rostro de los recuerdos su rostro se evaporó lentamente entre los ojos de la muerte entre los ojos de la muerte gritos desesperados saliendo al borroto de él llamándola por última vez y ella lo desnuda ráfaga inalcanzable en el cielo ordena matar no sabemos todavía todavía no sabemos quién está vivo y quién está muerto a nuestro alrededor la libertad seguía volando libremente volando se hablaba de ella en otros mundos volando había un reino más allá del cielo donde la libertad entre los soles de las galaxias superiores reinaban siempre intongible y serena la vida de los hombres para vivir para vivir fue necesario llenarse la cabeza y el alma de ilusión para vivir para vivir fue necesario dejar de vivir de un ser despedazado hicimos escritura una escritura brillenta de porvenir libertad a los cuatro vientos amor loco y vivaz entre las letras una escritura desesperada desenfrenada buscadora de amor de libertad humanidad todo loco que no existe silencio era lo único que quería gritar fue el único deseo gritando enudeciendo para no morir recatando olvidando todo para no morir levantando levantando agachando la cabeza para no morir para no morir para no morir quise volar como los pájaros unir como las bestias inolvidable dices ser dios sin memoria de hambre con los sonrientos dices ser millones y lloraba con los desesperados porque llorar es un recuerdo de nombre inolvidable 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 la alegría querida muerte querida muerte querida muerte a tu pesar a mi pesar la vida continúa después de la catástrofe escribo versos y hago el amor porque el amor también hace la guerra creciendo con trato omisionando todo lo que produjo que estoy poniendo a las pulidas electrónicas motores supersónicos a mi canto mi canto mi canto y creciendo hice verso y mis versos creciendo fueron mi vida y creciendo hice versos y mis versos creciendo fueron mi vida mi vida mi vida mi vida mi vida vida mi 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 vida muchas gracias, muchas gracias a todos es que hay que poema una vez que entras ahí claro, lo demás lo hace el poema habían muerto y ha revivido bueno, vamos a ver cómo seguimos vamos a seguir con un poema que se titula Amada no sé si cambiamos de tema, no lo sé no sé no 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 ¿Qué es lo que se hace acá? Sobre tu cuerpo, las pequeñas y grandes marcas de edad. Era algo en lo cual estaba acostumbrado, sin embargo una marca insoportable. Una marca que señalaba otro destino. Para tu cuerpo diluye. Amada. Rosa sin fin, como me trae a luminosa. Enseguida siendo siempre igual, yo por ser enemigo. Oh, 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 oh. Una marca celeste abierta en lo profundo de tu carne. Amada. Cielo de nubes y de alcántara. Fuego sagrado abierto a los horizontes. E, 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 e. Amada. Lucha sin fin, como me trae a luminosa. Enseguese a los entreguas, los ojos en el arigar Herida insoportable, tajo de amor en lo profundo de tus ojos Tu mar de fondo tiene el color de bronce En su mirada suelen tener los grandes asesinos Rosas y fin como metralia luminosa Como metralia luminosa Rosas y fin como metralia luminosa Rosas y fin como metralia luminosa Rosas y fin como metralia luminosa Los miradores y entre ellos tu maestro José Moisés Molín Un abrazo maestro, muchas gracias Magnífico arte poético, estupendas Muy bien Bueno, vamos a seguir con Salta hacia el amor, Emanuela Esta que te gusta, papá, que te gusta mucho Salta como rie brincando hacia el amor Dejate caer sin que la recibiera Sin pensar en el tiempo sin fe Sin pensar en el tiempo sin fe Caino, agitate con dulzura extrema Aúllame en cualquier tiempo se persigne Avergonzalo, enfrentalo a tu danza vital Lejaría insombrable Movimiento de ave o potro enloquecido Movimiento de ave o potro enloquecido Salta, corre brincando hacia el amor Dejate caer sin que la recibiera Sin pensar en el tiempo sin fe Sin pensar en el tiempo sin fe Sin pensar en el tiempo sin fe Deja que la miseria te empape Con su olor a desgracia Que la vida y locores de la vida Ya te dejé en el cielo Y así sabiéndolo has de morir tranquilo Sin deberle a la vida Nada, ni a ningún dios extraño Nada, ni a espíritus modernos Ni a la carne Ni a la carne Nada, 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 nada Salta, corre brincando hacia el amor Déjate caer sin revelar siquiera Sin pensar en el tiempo, sin fe Sin pensar en el tiempo, sin fe Sin deudas, alborosado por el movimiento de los astros Abrazado al cuantoror se preciende moverse a volar Así sin nerviosismo saca algunos perfectos Así se muere y se vuelve a nacer Así se muere y se vuelve a nacer Si es necesario cada vez Todos los días, algunas noches Siempre, siempre, siempre Saltando y brincando hacia el lado Déjate caer sin revelar siquiera Sin pensar en el tiempo, sin fe 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 ¡Santa, santa, 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 santa Muchas gracias Muchas gracias Bueno, a Virginia la voy bailando La verdad, la verdad Ahora tenemos a Soy casi feliz No, 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 no No, no, no Soy casi feliz, conciente de esperar, y festejo en frío, como a mí se me canta. Pondre sobre la mesa en lugar de comida, amable sugerencia para no engordar, y alcoholes ni una gota tal vez para brindar. Y la María será nuestro único veneno, y la María será nuestro único veneno. Soy casi feliz, conciente de esperar, y festejo en frío, como a mí se me canta. Desde que fumo María, ya no padejo de artritis, y me larga digestión, y me angustia cuando sueño. Soy como un enamorado, que le conversó a una flor, pidiéndole milagros en el campo del amor, pidiéndole milagros en el campo del amor. Soy casi feliz, conciente de esperar, y festejo en frío, como a mí se me canta. Canción desesperada, y festejo en frío, como a mí se me canta. Ella no dice nada, pero me mira diciendo, si alguien ponga la presencia del amor, es el amor y no llorice la pequeña flor, el que sostiene y dirige los milagros en el amor. Es el amor y no llorice la pequeña flor, que el que sostiene y dirige los milagros en el amor. Soy casi feliz, conciente de esperar, y festejo en frío, como a mí se me canta. Y por qué yo estoy contigo, si tú nada me darás, en verdad nada daré, pero algo limpiaré. Destapa de tus ojos y en tus ojos pondré luz, y el milagro de tu piel estaría de tu amante. Soy casi feliz, conciente de esperar, y festejo en frío, como a mí se me canta. Soy casi feliz. No me veo tan mal. Ahí no tiene que ponerse atrás, de ponerse atrás. Hoy quisiera. La inspiración. La inspiración. La inspiración. Tiene que ver. Lo quisiera. Arrepentirme. Tiene que tener cantidad, aquí como a mí. Eso es un documento. La inspiración. ¿Sí? La inspiración. Tiene que tener un conjunto que te alabore. Tiene que tener편 están en frío y clicking Make. Una desobediencia de mi ademota niñez Tal vez de mi vida adulta por hacerme las cosas bien O mi precaria economía, aunque me pueda muy bien Música Se ve que no tengo claro de qué arrepentir no me doy Amar, me arrepiento de la mañana por vivir a más de los cien Conmigo para cerrar este concierto de hoy Música Que harán conmigo, que harán conmigo que no quiero volver Y si quisiera mi ciudad, la roca partiría su corazón ¿Qué harán conmigo? ¿Qué harán? ¿Qué harán conmigo? ¿Qué harán conmigo? ¿Qué harán conmigo? ¿Qué harán conmigo? ¿Qué harán? Serán capaces de leer mis versos Música Me olvidarán entre los desaparecidos Me darán conmigo, que harán conmigo que harán Soy el muerto Soy el muerto que escribe, el muerto que no vuelve El peor de los muertos que escribe, el peor de los muertos Que harán conmigo, que harán conmigo que no quiero volver Música Pues ya he hablado de la noche universal Vengo de un sur soñador, que ya no existe No tengo patria, ni religión, ni dioses Que harán conmigo, que harán conmigo que no quiero Música ¿Cómo apagarán el incendio de mi cantor? ¿A quién le venirán? ¿Qué harán conmigo? ¿Qué harán conmigo? ¿Qué harán conmigo? Si no puedo volver Tengo vigorennos, que quiero quedarme En mi casa, en Madrid En mis amores En mis amores En mi sangre Ya 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 Muy bien, muchas gracias Muchas gracias Hemos terminado Hemos llegado al final Enhorabuena, muchas gracias Así que No seguimos el fin de semana que viene Pues no, hay un salto Saltamos el fin de semana que viene Vamos al auditorio Vamos a ver espectáculos Y así que, pero seguimos mañana En televisión, grupo cero Mañana a partir de las 5 y cuarto Ya sabéis, Tiempo para Bailar Con Virginia Valdominos, En Ángel Gitano Y Que Parrillos a la Guitarra Y a las 6, Virginia Valdominos Canta Poemas de Miguel Oscar Meraza Acompañada a la Guitarra Por qué Parrillos Y nos encontramos a las 19 Con Poetas Despiertos en Acción Y después Seguiremos, por supuesto Os recuerdo Para los que estáis En Madrid El 10 de noviembre Tenemos un espectáculo especial En la sala Bacán Con Emanuel Alfonso Con Antonio Amaya A la Guitarra Flamenca Y con El Ángel Gitano Al baile Así que va a ser un concierto Particular Especial Bueno, y nosotros estaremos en el público Sí, como siempre Eso es El público fiel Los acompañantes Fiel Los que participan A la producción De estos artistas Que los artistas No solamente se hace por aquí Sino Que hay un montón de personas Que participan Para fabricar un artista Así que Muchísimas gracias a todos Seguimos muy pronto Y pues muchísimas gracias Seguimos la próxima vez Adiós 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 Sabes que el otro día En clase Adiós 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 Adiós